...y colaboración con el sistema interurbano de movilidad, UNEBUS. Autoridades de cinco municipios del gobierno del estado e inversionistas privados presentaron el sistema interurbano de movilidad, UNEBUS, el cual unirá en una primera etapa a los municipios de San Francisco de Rincón, Purísima, León, Silao y Guanajuato Capital, con paraderos especiales e interconexión con la red interurbana y la red de transporte local, así como la conexión con parques industriales y aeropuerto. Bueno, siempre quisimos que fuese primero el tren. Bueno, ese proyecto sigue, lo veíamos ahorita en el Instituto de Planeación. Ese proyecto sigue, no es decir que se hace un lado, se abandone, no. Es un proyecto que tendrá que llegar a Guanajuato. Tal vez ahorita no se dieron las circunstancias de tiempos, sobre todo de recursos económicos, por lo que haya sido, no se dio. Pero habría que tener una solución al sistema de movilidad. El sistema entraría en operación a mediados del 2017 con un beneficio para 2 millones 128 mil personas, con un monto planteado de 285 millones de pesos del gobierno estatal y 600 millones de pesos de la empresa transportista. El proyecto que hoy se anuncia no es un proyecto para terminarlo en una administración o en un sexenio. El proyecto que hoy se anuncia tiene visión de futuro. Lo que representa para nuestra empresa una inversión de 600 millones de pesos entre obras de infraestructura y autobuses. En la segunda fase se integrarán Irapuato, Salamanca y Celaya para estar terminando al final del 2016 con la segunda etapa. El sistema Unibus será operado con autobuses de última tecnología que cumplan con las más recientes normas ambientales. La segunda etapa de Unibus está proyectada arrancar a finales del 2017 y contempla la ampliación del sistema hacia Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. Además se llevará a cabo la integración tarifaria a través de un sistema de prepago automatizado. Imágenes Juan Regalado, Daniel Martínez, Bajillo Noticias.